Música Solo entre 2.503 y 1.603 fueron extraídos, fueron y que las extraña en nuestra América 185.000 distribuidores de oro y 16 millones de ejemplos de plata Agregando esto al nivel de sanqueo de las viviendas El sometimiento a nuestros hermanos se proyectó desde enclavos en España La apropiación de los gigantes de España Estamos metiendo en cánabos ¿Metiendo en cánabas rocas? Si Por varios motivos Si, ¿por qué? Más que nada por muchos crímenes de esa humanidad ¿Y el 11 de octubre qué sería? El 11 de octubre sería el último día de libertad de los pueblos belifiarios de América ¿Por? Porque precisamente un día después vinieron los españoles Ah, llegó Colón Llegó Colón entre... este sería el más nombrado, digamos ¿Cómo podemos decir que fue la llegada de la civilización? No se ocurre la llegada de los españoles Significó precisamente destrozar todo esto, pero no solamente destrozar, sino negar todos los conocimientos que tenían, todos los saberes que tenían los pueblos indígenas para imponer este espíritu de rapiña, de acumulación de poder y de dinero, y bueno, que generó tanta muerte, tanto dolor en nuestro pueblo y que sigue hoy. Cambiando los mecanismos Y acorralando al pueblo mapuche, a la lejana tierra y más inhóspita de los cerros pedregosos de esta Patagonia Lo que estamos haciendo acá es un acto simbólico de lo que la historia va haciendo día a día, que es ir encerrando, ir condenando a quienes fueron los asesinos de nuestro pueblo Lo que estamos haciendo acá es un acto simbólico de encerrar a uno de los, podríamos decir, uno de los personajes más simbólicos, como es el general Roca, encerrarlo, dejarlo preso El mismo espíritu que instaló las distintas dictaduras militares de nuestro continente y en nuestro país para aplastar la lucha y resistencia de los pueblos y poder seguir con el robo y el saqueo de nuestras riquezas El mismo espíritu que a pesar de que producimos granos para alimentar a 30 millones de personas Hoy genera en nuestro país más del 50% de la población en situación de extrema pobreza y que a diario ocasiona la muerte de cientos de niños por graves problemas de desnutrición 10 veces estamos vivos, 10 veces venceremos ¡Gracias por ver el video!